En nueva encuesta, Pico Gutiérrez aumenta ventaja en intención de voto en Medellín. En Medellín, el abanico de candidatos es amplio para la alcaldía, siendo 16 los inscritos. Sin embargo, desde el comienzo de las mediciones y desde que se conformaron las candidaturas, Federico Gutiérrez ha liderado la intención de voto, y una nueva encuesta mostró que continúa así. En el segundo tracking electoral realizado por JPG, investigación de mercados con Mosqueteros y Yamil, Cure, Ruiz, el exalcalde y es candidato presidencial, continuó al frente de la intención de voto en Medellín. Y en comparación con el primer tracking hecho por las firmas mencionadas, creció 13,39%. Así está la intención de voto en Medellín. De acuerdo con el tracking electoral realizado entre los 18 y el 21 de agosto y que costó de 1.200 encuestas cara a cara, Federico Gutiérrez tiene una intención de voto en Medellín del 47,56%. Le sigue el oficialista Juan Carlos Upegui con el 10,06%. Rodolfo Correa con 8,4% y Liliana Rendón con 7,8%. El voto en blanco tiene una intención de voto del 6,29%. Después de los mencionados están los candidatos, Albert Corredor con 5,7%, Gilberto Tobón con 3,3%, Juan Camilo Restrepo con 2,3%, Daniel Duque 1,92%, Mario Paula Aguinaga 1,65%, Juan David Valderrama 1,30%, Luis Bernardo Vélez 1,2%, Felipe Vélez 0,9%, César Hernández 0,7%, Carlos Ballesteros 0,67% y Daisy Bermúdez 0,25%. El margen de error es de más o menos del 2,83% y en el nivel de confianza del 95%. En el anterior tracking electoral de Mosqueteros del 1 de agosto, la intención de voto en Medellín, como se dijo, la lideraba Federico Guitierrez con el 34,17%. También crecieron entre una y otra encuesta, aunque en menor medida Juan Carlos Upegui del 9,33% al 10,06% y Rodolfo Correa del 6,83% al 8,4%. El voto en blanco cayó del 21,67% al 6,29% y el candidato que tuvo una mayor caída fue Juan Camilo Restrepo, pasando en el 10,25% al 2,30%. Posibilidad de alianzas Ante la amplia cantidad de candidatos que atomizan la intención de voto en Medellín, aún hay posibilidad de que se formulen alianzas. Sin embargo, el tiempo se agota. La más sonada en los últimos días fue la invitación hecha por Daniel Duque, el candidato de la Alianza Verde a unirse, particularmente la invitación fue para Luis Bernardo Vélez, Juan David Valderrama y César Hernández, todos ellos cuentan con algo en común, su cercanía en algún momento con Sergio Fajardo y la intención de ser una opción de centro. Quiero proponerles públicamente que consolidemos una alianza para llegar unificados en la candidatura en las elecciones del 29 de octubre, con un proceso de sano debate, recorridos y encuestas que definan quién de nosotros pueda liberar este proceso, dijo. No obstante, aún no ha pasado nada al respecto, y la registraduría en días recientes confirmó que hay plazo a renunciar a candidaturas hasta el próximo 8 de septiembre. Así las cosas, ellos y otros posibles interesados en aliarse tienen poco más de dos semanas para hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!